Cántalo pajarito Cuando no hay noche de luna llena Brilla la oscuridad Dentro de este mundo de tinieblas No distingues un alma vasta Brilla la oscuridad Y yo me estrieto Ahí contemplo Se cruzan los saludos Llega el día y su amor Te adentraste en los viertos Y aún viendo luz brillar Ucale, Ucale Ucale, Ucale Ucale, Ucale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!